Enrique se ve que es un futbolista de 10. Nato, Nato, yo nací con un balón en el... Allá va Enrique con el balón en los pies y ninguno lo podrá detener Mira, el estadio brilla con la emoción de ver a Enrique chupar suelo ¡El suelo! El Enrique ha palmao ¡Es Enrique! Dos Mutes ¡El Spawn Killer! A ver si se puede ir a la ventana, por favor, para que no me dispare Muerto, muerto, muerto Muerto Garaje también, estoy dentro Me mata el smoke, delante ¿Desde donde? Abriéndola, que la tiene mal hecha Se mueve para dinero, ha dejado roja, está en dinero ¿Qué onda mierda está este mute? Déjale, déjale Déjale, déjale Vete para el garaje y ya está Es que vaya dron táctico tengo ahí puesto De locos Sí Bueno, muchas gracias Vale, esta vez sí que han puesto el refuerzo Y el mute también Pues en teoría puedo plantar Pues en teoría puedo plantar Al último side Ventana, ventana, ventana Ventana Coño, te han puesto un ping Eso no es una ventana La ventana está de izquierda Eso es una ventana Uno en la mierda Uno en la mierda Están arriba Uno aquí arriba Están abriendo ventana de punto Me la ha jugado ahí chavales Hay tres ¿En garaje? Puede ser Oh, en chaquetas Otro más Otro más Y otro, otro en la puerta Dos en garaje Se mete por rojas Cuadrado Maverick agujero ¿Rotación? ¿Está dentro? Se ha metido el otro Ha entrado otro Voy, 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 voy Vale Dentro de bomba uno En rojas uno Vale, ¿y el otro? En side Dentro de bomba Teniste cuatro, ¿sí? Vale, garaje Dentro 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 No, no lleva escopeta Dentro, vale Vale Nooo Un perreito Un perreito Un perreito al acabar la partida Eso ya Yo ya Uy Joder Nada malo No, no Echa No pongas ahí ¿Veisitáis Conexioni? Eh... Fran Basad Ya he hecho Por eso pues ¿Quieres alguna más? La de... Azul, ¿no? Ahí está Ahí está, ahí está hecha Me da que van a rusia Azules Va, ¿eh? No se, podría meter un agujero, un agujero, perdón Un personaje Dices agujeros de bala Con mi nombre No hay un perreito Es que no hay un perreito No hay un perreito Es que no hay un perreito Cabernos No hay un perreito Final, eh Doña Están droneando aquí Están droneando aquí Están droneando cocina No, no ru... No, no ru... Chaquetas, hay un pavo Qué suerte, tío Este señor con el ping que me lleva, tío Ahí está, yo quiero eso No, no, ya, ya Vaya por dios Es que te he dicho que no fieses tanto Están en la puerta Están en mi puerta de punto O sea, sí Yo tengo a dos aquí Pero me van a acabar dando igual por ahí Así que a mí no lo quieren Han abierto Está viniendo de aquí el Maverick Vale, han abierto la del cocino también Maverick muerto Madre mía, yo la falda Si van a cocinar, os digo A ver si se va a patear Tiene que ver un trombo A ver si va a dar una A ver si se va a patear un trombo 最後 para ir a la barca No lo van desde el techo. No le doy en cocina ya. Creo que sí. Uno en azules. Sledge y capitao en main, en L ya. En el bull. Sí. Vale, Zofia, capitao, tocao. Fuera, tengo Xelax. Tengo que meterme ahí delante, chicos, 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 chicos. Los dos, delante de mí. Los dos. Detrás de las Enrique. Muerto uno. Ya está nino, nadie nos ha ido. Lo tengo aquí, eh. Aguántale. Me ha matado, Miguel. Aguanta, tienes que agotar. Buena, buena, buena. Chau. Nice. Ah, Enrique. No me soléis ver jugando Valkyria, eh. No me soléis ver jugando Valkyria. No, Valkyria había un garaje, no había escudo, ¿no? Vale, eso ha sido la ventana. DP. Maverick. Bueno, K. Me ha pitao fuera. Si te están tomando tiempo. Pero que se ha metido por habitantes. No, 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 me ha pitao K. Ha pitao fuera, ahora sí. Acablen. Igual era Sofía lo que nos tocó. No, Sofía está en ventana. Cuidado que hay uno ahí en la calle. ¿Aquí he pegado? Sí. O arriba. No, aquí he pegado. Tengo un maverick en la calle. Un termite en... Se ha tirado otro, eh. Qué abuso, tío. Qué abuso. No hay humo, David. Me están detectando con un drone y no estoy en destato. Da igual, da igual, no rayéis. Cuidado, no, que se me matan. Pégate a eso. Qué abuso, tío. Qué abuso como lo he matado, tío. Qué abuso. Es que debería estar vetado yo en este juego. Qué abuso, tío. Qué abuso, tío. Qué abuso, tío. Qué abuso, tío. Pues imagínate cómo he jugado.